Letras al aire, libros, amores, conducción, Alejandro Bursac Sainz, Amalia del Carmen Ibarra, producción, Rocío Bolván. Señas de libros, Marcelina Pérez Tearo. Lunes de 18 a 19 horas, Radio Universidad. La vaca caminaba lentamente. Solo apuraba un poco el paso cuando Ramón las usaba con el palo. Sus ubres, flacas y resecas, se bamboleaban tristemente. Habían salido a la madrugada y a pesar de llevar más de dos horas caminando, solo habían avanzado unos pocos kilómetros. A la vejez de la vaca se le sumaba el ríspido sendero, sembrado de piedras y plantas espinosas. Muy cerca del camino pasaba una carretera, pero a él no le gustaría ir por allí, mucho menos llevando la vaca. Algunos pajarracos, tan pardos como la tierra, levantaron vuelo casi rozando sus cabezas. Debía llegar al pueblo antes de mediodía, cuando la gente saliera de la iglesia. La tapia de un corral, algunas herramientas de labranza diseminadas aquí y allá, anticipaban la cercanía del pueblo. Instintivamente se sacudió las ropas raídas y se pasó la manga por la cara para secar el sudor, ya entonces mezclado con el polvo. Tiró el palo y cruzó el pueblo, casi tan polvoriento y solitario como el camino, y se encaminó a la iglesia. Pensó que había calculado bien el tiempo, porque en ese momento la gente salía del templo. Los hombres, en traje de domingo y sombrero, se saludaban y se reunían alrededor, que parecía más importante. El reloj de oro, que colgaba del bolsillo superior del saco, así lo indicaba. Más atrás, las mujeres, después de brindarse sonoros besos en las mejillas, cuchicheaban gesticulando. Los niños correteaban y reían. Se acercó, llevando a la vaca tomada de una soga que había atado a su pescuezo. Miró a unos y a otros, como esperando que le preguntaran qué quería, pero unos y otros lo ignoraron. Los chicos lo cercaron, con curiosidad, para seguir luego con sus juegos. Tocó el codo de uno de los hombres para llamar su atención, pero solo le echó una mirada despectiva, primero, y se sacudió la manga después. Uno a uno fue ofreciéndoles la vaca, por lo que quisieran darle, dijo. Por unos pocos duros, insistió, que estaba flaca, pero daba buena leche, argumentó. Que se fuera, le expresaron, que por favor, suplicó, que lo echarían a patadas, le apuntaron. Cabizbajo, humillado y, como había llegado, emprendió el regreso, por el mismo camino polvoriento, sorteando las mismas piedras, bebiendo la misma tierra seca, tan seca como la vaca, que retornó más lenta y más vacía aún. Llegó a lo que había sido una casa, ahora un amasijo de piedras, barro y paja, con un agujero que le servía de puerta, encendió fuegos con ramas secas, y en una olla machacada y renegrida puso a hervir unas patatas, ya blandas y malolientas. La vaca buscó y rebuscó, solo unos pobres pastos secos para mordisquear. Y se dispuso a esperar el próximo domingo, tal vez entonces tuviera suerte. Llegó el día, esperado pacientemente y renovó el rito. Camino, tierra, pajarracos, polvo, pueblo, iglesia, gentes. Me compra la vaca, vete de aquí, por lo que quieran darme, que te vayas, que por favor, que te marches. Y vuelta al sendero, camino, tierra, polvo, piedras, cansancio y hambre, él y la vaca. Y otro domingo, esta vez más temprano, sendero, calor, piedras, polvo, espinos, pueblo, iglesia, la gente es aún dentro del templo, y él entrando, tirando de la cuerda de la vaca, que a estas alturas ya casi no se sostenía. Se acercó al altar, causando la sorpresa de todos, que solo abrieron la boca muy grande. El cura, mudo también, quedó con el cáliz en alto. Los chiquillos ahogaban las risas tapándose la boca, reían sus ojos. La vaca lanzó un leve suspiro, y aflojando sus patas, se desplomó sin ruido. Solo se escuchó un ¡oh! Ramón le palmeó el anca y salió. Otra vez, camino, piedras, sudor, cansancio y hambre. Ahora, solo suyos. ¡Gracias!